Marquero, fácil Gallo, ¿estás grabando? Cambiate, cambiate al blanco Así de blanco ¿Estás grabando, Gallo? No, no, no No, no, no ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Ey! ¡Sacalo! ¡Ah! ¡Saca el tardo, Gallo! ¡Échala! ¡Tácalo! ¡Ay! ¡Dani! 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 ¡Solo! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Yarlo! ¡Atrás! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Saca el! ¡Por abajo! ¡Abre! ¡Vácelo al medio! Dale, dale, dale Ya la canto Ya la canto Si, la canto Juega abajo, que va a jugar ahí Ya, esa es la falta ahí hijo Juega abajo Juega abajo, porque Se juega abajo Juega abajo Juega abajo Juega abajo Juega abajo Juega abajo Cuando hay duda se juega atrás Juega, juega Juega, juega Ay, que grondiga el Juega Pero marica, soy solo contra todos Juega 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 ¡Ahhh! ¡Solo! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Nos vemos una genialidad! Recuerda mi nombre ¡Sensoto! ¡Ale, dale! ¡Ve! ¡Sácalo! ¡Ahhh! ¡Ale! ¡ikalope! ¡ay! ¡y! ¡ay! ¡aló! ¡punteala! ¡pero punto! ¡ay! 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 ¡y hacelo! ¡por abajo! ¡ay! ¡no has podido con mena, Marich! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! ¡Hue puta! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta! ¡Dale nena! ¡Raiyan! 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 ¡Sale pues! ¡¡Jale! ¡Y GOOOOL! ¡¡GOL! Solo y defínalo Solo Hacelo Sácala Dale solo Sácalo Uy, marica, la atacó muy chido Joder, Santi Joder, pero qué displicencia, David No ¿Sí? ¿Sí? Ahí ya stepped ¿Estás puedo shooting? Joder ¿No está listo? ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!